Hola, bienvenidos a Future is Now, Before and After. Hoy estamos con un nuevo video. Vamos con el intro y comencemos. Hola, bienvenidos a Future is Now, Before and After. En esta ocasión vamos a introducir otra vez lo que es que puedo hacer con mi dispositivo móvil. Como ustedes saben, es la nueva lista de reproducción que he creado en el canal para saber qué puedo hacer con mi dispositivo móvil. En este caso, vamos a hablar de lo que es las cámaras del dispositivo que tenemos para poderlo utilizar. ¿Qué podemos hacer con este dispositivo móvil? Nuestra nueva lista de reproducción para ustedes. ¿Qué puedo hacer con mi dispositivo móvil? En este caso vamos a hacer lo que es que puedo hacer con mi dispositivo móvil, pero con este iPhone XR. Sí, muy bonito, ¿no? E incluso solo tiene una sola cámara. Vamos a ver el video de introducción corto de este dispositivo. Y vamos a comenzar hablando qué puedo hacer con este dispositivo móvil. En concepto cámara. Vamos a ver su video de introducción. Comencemos. Vamos a ver su video de introducción corto de este dispositivo móvil. Vamos a ver su video de introducción corto de este dispositivo móvil. Vamos a ver su video de introducción corto de este dispositivo móvil. Vamos a ver su video de introducción corto de este dispositivo móvil. Vamos a ver su video de introducción corto de este dispositivo móvil. Vamos a ver su video de introducción corto de este dispositivo móvil. Vamos a ver su video de introducción corto de este dispositivo móvil. Vamos a ver su video de introducción corto de este dispositivo móvil. Vamos a ver su video de introducción corto de este dispositivo móvil. Ya pudimos observar lo que fue el video de introducción de este dispositivo Ahora vamos a ver que podemos hacer con este dispositivo móvil Pero antes quiero decirles de que no vamos a meternos mucho en el dispositivo móvil Por el motivo de que ya tenemos su review de este dispositivo y su introducción Y pueden observarlos en la lista de reproducción, introducción y review con dispositivos Apple Ahí se encuentra el review de este iPhone XR Pero incluso cuando vayamos al final del video, ahí van a estar en la parte de arriba Lo que es la review de este dispositivo y más cosas que podemos hacer Y bueno, vamos a hablar de este dispositivo móvil Nos encontramos con el iPhone XR en color azul Recuerden que este dispositivo fue introducido con el iPhone XS y XS Max Apple fue la primera vez que introdujo los XS Max O los Max, sí, los productos más grandes Y luego los cambió con el nombre de los Pro Ahora vamos a hablar de este dispositivo Este dispositivo cuenta con una cámara frontal Sí, tiene notch y también tiene lo que es el Face ID Y en la parte trasera tiene lo que es solo una cámara Pero recordarán que con una sola cámara Con una sola cámara este dispositivo ha introducido muchas cosas nuevas al mercado Sí, este es como el pionero ¿Por qué? Porque Apple con este dispositivo introdujo una sola cámara Y empezó a utilizar lo que fue la inteligencia artificial para el Portrait Mode No necesitaba dos cámaras para hacer el Portrait Mode en fotografía Vamos a entrar en lleno luego en ese aspecto Vamos a seguir hablando del dispositivo Su cámara frontal cuenta con una calidad de 8 megapíxeles de resolución También tiene la capacidad de tomar lo que son fotografías Como les dije anteriormente en 8 a 12 megapíxeles Además tiene la posibilidad de tomar fotografías en Portrait Mode Como pueden observar les iré dejando algunos ejemplos Este dispositivo tenía la capacidad de tomar Portrait Mode Con su cámara frontal por el motivo de que utilizaba la cámara TUF Que se utiliza para el Face ID para poder colocar bien la cara Además las fotografías salían de muy buena calidad en este iPhone XR Además como pueden observar su pantalla es muy grande Oh, no me reconoce Voy a abrirlo Listo, como pueden observar es todo pantalla Además su cámara tiene todas las funciones que tienen las demás cámaras de Apple hoy en día En su cámara frontal Pero con su cámara frontal este dispositivo no toma videos en Portrait Mode Solo toma nada más fotografías O si tomara video, vamos a comprobarlo Además recuerden de que Apple todavía no introdujo lo que fue en este dispositivo los videos en Portrait Mode Pero Android siempre se ha adelantado a Apple como siempre Además este dispositivo con su cámara frontal puedes tener la capacidad de tomar videos en 4K a 60 frames por segundo Eso es muy bueno también Ya que tienes una máxima resolución en videos con su cámara frontal Además este dispositivo con su cámara frontal solo tiene eso Nada más También puedes tener lo que son los Slow Motion Nada más Apple nunca innova en muchas cosas Podría decirse Ahora vamos a hablar de su cámara trasera Como pueden observar el dispositivo solo cuenta con una cámara trasera Esa cámara nos sirve para muchas cosas Como ustedes saben Apple lo único que ha tenido siempre en sus cámaras es lo siguiente Su cámara tiene la trasera fotografía, video, cámara lenta, retrato y cuadrada Como les dije anteriormente Apple con su cámara trasera de este iPhone XR fue la primera vez que introdujo el Portrait Mode a personas Si, esta cámara, este lente cuenta con la capacidad de 12 megapíxeles además con una apertura 1.8 así que es muy luminosa en el momento de la noche Este dispositivo no tiene lo que es el modo noche Pero las fotografías en la noche salen de buena calidad Podría decir que son muy buenas las fotografías en la noche sin necesidad de tener lo que es el modo noche ¿Por qué? Porque tiene un sensor que entra bastante luz y se comporta excelente podría decirse Además este dispositivo con su cámara trasera tiene la capacidad de tomar videos en 4K a 60 frames por segundo Y además tiene XDR automático Sus fotografías de igual manera tienen XDR automático No necesitamos encenderlo ni nada por el estilo Este dispositivo con su cámara trasera también tiene la capacidad de tomar videos en cámara lenta, foto cuadrada y panorámica Las panorámicas salen muy buenas Sus fotos cuadradas también salen muy buenas podría decirse Pero más que todo sus fotografías normales salen excelentes en el día o en la noche En la noche a veces se comporta un poco errático pero trabaja muy bien Ya durante el día este dispositivo se comporta excelentemente en lo que es el comportamiento con su cámara trasera Se comporta excelente no importa la condición de luz Ya sea en el amanecer, atardecer, en la tarde o en la nochecer Pero en la noche es recomendable utilizar la cámara trasera con muy buena iluminación Ya cuando vamos en el apartado video en la noche se comporta más o menos bien Pero si tiene bastante iluminación se comporta excelentemente Además este dispositivo con su cámara trasera solo tiene eso No hay más, Apple no tiene mucha innovación con este dispositivo Así que esto podría ser todo lo que nos ofrece este iPhone XR en su color azul Además recordando de que este dispositivo Este dispositivo solo se puede comprar con la capacidad de 64, 128 y 256 GB de almacenamiento ¿Por qué? Porque este dispositivo no tiene lo que es la ampliación de memoria con microSD Recuerden de que Apple nunca ha introducido eso Así que este es lo que nos ofrece el dispositivo Además le recomiendo nunca utilizar el flash Por el motivo de que el flash siempre hace una interferencia en las fotografías Y se miran fatales las fotografías en la noche Así que es recomendable siempre utilizar solo la cámara normal sin necesidad de flash Cuando nos vamos con su cámara frontal Recordemos que también su cámara frontal tiene la capacidad de tomar fotografías en la noche Pero en la noche utiliza lo que es la pantalla como flash Y funciona excelentemente y quedan muy bien sus fotografías Y cuando nos vamos con... ¿Qué más? No hay nada más que ofrecerle Ya cuando nos vamos en el apartado video También el dispositivo reproduce excelentes videos Cuando nos vamos a YouTube Los videos lo reproduce en 4K a 60 frames por segundo También en YouTube Funciona excelentemente y lo reproduce muy bien Recuerden de que este dispositivo es un poco antiguo Pero Apple todavía no lo ha descartado como un teléfono vintage Todavía recibe actualizaciones y son muy muy buenas Porque ayuda muchísimo al dispositivo Además este iPhone XR está construido en cristal y es un gama alta Recordemos de que este dispositivo tiene certificación IP68 y excelente Su pantalla excelente, todo excelente desde el dispositivo Y sus cámaras trabajan muy bien dependiendo la condición de luz En el que nosotros la vamos a utilizar Y bueno, como les he dicho antes Esto ha sido todo acerca de este dispositivo iPhone XR en color azul Y que nos ofrece en el apartado cámaras Ya cuando nos vamos en el apartado que nos ofrece en sí el dispositivo El dispositivo no ofrece muchas cualidades ¿Cómo hacer? Es un dispositivo de gama alta por Apple Sí, es gama alta Su construcción es gama alta Y este dispositivo no ofrece muchas cualidades de dispositivos nuevos Que han salido hoy en día Pero este dispositivo es un poco antiguo Como les dije anteriormente Cuenta con su pantalla grande Tiene Face ID Tiene una cámara Y con la cámara también podemos tomar fotografías y videos de excelente calidad Así que recomiendo este dispositivo Y si lo tienes, utilízalo Recuerden de que los dispositivos móviles no solo son para que estén tirando polvo Hay que utilizarlos Aunque sea un iPhone XR funciona excelentemente Lo recomiendo al 100% Y con sus cámaras Sus cámaras son muy buenas Les las recomiendo muchísimo Pero recuerden de que este dispositivo Cuando graba muchísimo Se va almacenando en la memoria interna Y solo esa tiene Así que hay que saber cómo utilizarlo Y bueno, esto ha sido todo acerca de este iPhone XR En qué puedo hacer con su cámara Y algunas cosas que les doy a enseñar de este dispositivo Que es muy bueno Y se los recomiendo al 100% Y si tienen su iPhone XR Disfrútenos como les dije anteriormente Y esto ha sido todo acerca de este iPhone XR En el apartado que puedo hacer con mi dispositivo en cámara Y si tienes un iPhone XR Disfrútalo Y bueno, esto ha sido todo acerca de este dispositivo Y recuerden suscribirse a nuestro canal En comentar, en darle like y compartirlo Para que nuestra comunidad de Future is Now siga creciendo Nos vemos en el próximo video Y disfruten de todos los videos que tenemos en el canal Y recuerden que al final les dejo algunos videos O fotografías que he hecho con este dispositivo Y si quieren seguir viendo Pues mírenla si no Pues corten cuando termine de hablar en este video Y bueno, esto ha sido todo de este dispositivo Nos vemos Y disfruten los videos que tenemos para ustedes Nos vemos en el próximo video Que puedo hacer con mi dispositivo móvil Nos vemos Chau